¡Suscríbete al canal! ¡Perderemos la Casa Blanca! Ya la reconstruimos una vez y lo haremos de nuevo. ¿Bajas? De 30.000 a 50.000. Depende del lugar exacto de la explosión. Han caído casi todos los sistemas. General Seppard nos avisó, debimos escucharlo. No pasaremos a la historia, como los guardianes durante la caída de los Estados Unidos. Solo hay un responsable de todo esto. Makarov debe dar la cara. Lo que necesite, general. Tiene un cheque en blanco. ¡Estoy bien! ¡Ojo a sus pies! ¡A 50 metros! ¡Demonios! ¡Bien! ¡Qué ha caído! ¡Morilla ha caído! ¡Morilla recargando! ¡Cúbre! ¡Morilla recargando! ¡Morilla recargando! ¡Último cargador, aproveche! ¡Dení, munición! ¡Estoy bien! ¡Son demasiados! ¡Son! ¡Último cargador! ¡Zabler, diga algo! ¡Fuego blanco, a ocho metros! ¡Lo tengo! ¡Cabo, aguante! ¡De cargo! ¡Defienda esta posición! SAT-1, aquí control de la estación espacial. Houston solicita señal de la cámara de su casco. Eh, quieran que mire al lado oscuro de la Tierra. Por el horizonte, a unos 15 grados al este de los paneles solares de Estribor. Ahí está. Recibimos su señal, SAT-1. Houston, ¿lo reciben? Afirmativo, la señal de SAT-1 es clara. SAT-1, sígale la pista. Lo estamos examinando. Espere. Houston, hoy no tenemos lanzamientos de satélite, ¿verdad? Esperen, puede que tengamos un problema. Houston, aquí control. Alguna novedad de... ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Los rusos no superan el número! ¡Qué mierda del cielo! ¡Estamos jodidos! ¡Estamos pero que muy... ¡Silencio! ¡Control ese cabo! ¡Nuestras armas funcionan! ¡Podemos seguir matándonos! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Quieto aquí! ¿Va a salir ahí fuera? ¿Está loco? ¡Se acabó! ¡Venga! Tenemos mucho que hacer ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué tranquilidad! ¿Pero qué? No me funciona la mira A mí tampoco, joder ¡Qué raro! Parece que los visores no funcionan Ni las comunicaciones No hay ni farolas ¡Joder! ¡Mide esto! ¡Joder! Muy bien Debemos reagruparnos con quien quiera y fuera Cabo Dunn, adelante Sí ¡Alto! ¡Alto! ¡O disparamos! No recuerdo la maldita señal, ¿vale? ¡Sólo quiero huir! ¡No disparen! La respuesta es Texas, soldado ¿Qué pasa? El coronel Marshall reúne una fuerza en el Whisky Hotel Deben ir al norte, chicos ¿Y usted a dónde va? Avisad a los demás ¡Al Whisky Hotel! ¡Ya! Ya han oído el jefe ¡Vamos! Dunn, le toca Sí Listo Yo cubro la seis Recibido ¡Alto! ¡Hijo de contacto! ¡Vamos! ¡Cantar! ¡Listo! ¡Hijo de contacto! ¡Hay un blanco en las cabinas de la izquierda! ¡Vale! ¡Voy a seguirlo! ¡Tiene que serrichados! ¡Traga! ¡Cantar! ¡Vamos! ¡Armen! ¡Contarto a las cinco! ¡Recibido! ¡Lo veo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Gracias! ¡Para un blanco en las cabinas del centro de la sala! ¡Granada! ¡Larga de ahí! ¡Gracias! ¡Para un blanco en las cabinas del centro de la sala! ¡Gracias! 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 ¡Tango en los cubículos! ¡De izquierda! ¡Larga de ahí! ¡Gracias! 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 ¡No lo he visto! ¡Para un patrón! ¡Hay un contacto en las cabinas de la derecha! ¡Gracias! ¿Están muertos? ¡Sala lista! ¡Vamos! Ahí está el edificio Eisenhower El Hotel Whisky está al otro lado Joder, hay que salir ahí fuera Don, busques supervivientes, lo cubrimos Tío, está jodido Está jodido Silencio Visualizados tres objetivos Al suelo y a posición A tiro Aúmenlos Vamos ¿Y los de dentro? ¿Qué pasa? Yo cubro las seis Vía libre No sé qué es peor, macho Esquivar helicópteros o pelarme de frío con este viento Sí Silencio Creo que veo algo ¡Alto el fuego! ¿Son aliados? No sé ¡Star! Cúbrame ¡Star! Diga Texas, joder ¡Dígalo! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Todos los blancos asados! ¡Buenos blancos asados! ¡Todos blancos asados! ¡Contacto en el octubre! ¡A ver! ¡Ando junto al coche quemado! ¡No me importa que estaba encima! ¡De la nada! ¡Vía libre! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Ojo al movimiento! ¡Vamos! ¡Tierra firme! ¡Sí! ¡Basta de cháchara! ¡Ramírez, adelante! ¡Vaya! ¡Mire el precinto de la puerta! Pensé que el búnker del presidente estaba en el ala oeste No, eso es para turistas El de verdad debe de ser este Ábralo Sea o no, este sitio es historia Espero que saliera de tiempo ¡Rápido, al Whisky Hotel! ¡Venga! ¡Siga andándole con los bravos 2-40! ¡Quiero más hombres en el flanco izquierdo! Señor, ¿cuál es la situación? ¡Es una localización valiosa! ¡Aún hay poder en la casa blanca! ¡Lo que significa que aún podemos hablar con el control ¡Si la recuperamos! ¡No utilice su pelotón hacia el flanco izquierdo! ¡No! ¡Vamos! ¡Adelante a la izquierda! ¡En la izquierda no han salido! ¡Apareces sobrepañadoras! ¡En la izquierda no han salido! ¡En la izquierda no han salido! ¡En la izquierda no han salido! ¡Vamos! 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 ¡Desplieguen bengalas verdes en el tejado de la estructura para indicar que siguen en combate! ¡Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal! ¡Aquí pujo 5-1 a todos los unidores aliados en DC! ¡Destruyan la zona! ¡Repito! ¡Destruyan la zona! Si reciben esta transmisión se encuentran en una valiosa estructura fortificada. ¡Desplieguen bengalas verdes en el tejado de la estructura para indicar que siguen en combate! ¡Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal! ¡Aquí pujo 5-1 a todas las unidades aliadas en DC! ¡Destruyan la zona! ¡Repito! ¡Destruyan la zona! Si reciben esta transmisión se encuentran en una valiosa estructura fortificada. ¡Desplieguen bengalas verdes en el tejado de la estructura para indicar que siguen en combate! ¡Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal! ¡Aquí pujo 5-1 a todas las unidades aliadas en DC! ¡Destruyan la zona! ¡Repito! ¡Destruyan la zona! ¡Aquí pujo 5-1 a todas las unidades aliadas en DC! ¡Destruyan la zona! ¡Repito! ¡Destruyan la zona! Si reciben esta transmisión se encuentran en una valiosa estructura fortificada Desplieguen bengalas verdes en el tejado de la estructura para indicar que siguen en combate Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal Aquí cujo 5-1 a todas las regiones aliadas en DC Destruyan la zona, repito, destruyan la zona Si reciben esta transmisión se encuentran en una valiosa estructura fortificada Desplieguen bengalas verdes en el tejado de la estructura para indicar que siguen en combate Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal Aquí cujo 5-1 a todas las regiones aliadas en DC Destruyan la zona, repito, destruyan la zona, repito, destruyan la zona En la valiosa estructura fortificada Desplieguen bengalas verdes en el tejado de la estructura para indicar que siguen en combate Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal Aquí cujo 5-1 a todas las regiones aliadas en DC Destruyan la zona, repito, destruyan la zona Si reciben esta transmisión se encuentran en una valiosa estructura fortificada Desplieguen bengalas verdes en el tejado de la estructura para indicar que siguen en combate Dos minutos para desplegar armas Nos quedan menos de dos minutos Debemos ir al tejado y detenerlos Tenemos menos de dos minutos, vamos Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal Aquí cujo 5-1 a todas las regiones aliadas en DC Destruyan la zona, repito, destruyan la zona 90 segundos para desplegar armas 90 segundos, hay que seguir Están al descubierto Voy a seguir Desplieguen bengalas verdes en el tejado de la estructura para indicar que siguen en combate Cancelaremos nuestra misión en cuanto veamos esta señal Aquí cujo 5-1 a todas las regiones aliadas en DC Destruyan la zona, repito, destruyan la zona Un minuto para desplegar armas Un minuto, rápido Si reciben esta transmisión se encuentran en una valiosa estructura fortificada Desplieguen bengalas verdes en el tejado de la estructura para indicar que siguen en combate 30 segundos para desplegar armas 30 segundos, hay que subir al tejado ya Paquete objetivo Whiskey Hotel 01 autorizado Vale Pasando P.I. Buick Esperen Usen bengalas Señal detectada en el Whiskey Hotel Cancelen Tenemos señal Cancelar lo de los No vamos a Moscú No falta, pero estoy seguro de que cuando lleguemos lo reduciremos a cenizas Sí, cuando llegue el momento, cabo Cuando llegue el momento Ya no Nories No 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 Gracias.